Música La Farma, en su afán de mejorar la cadena de suministro del envío del medicamento a la oficina de farmacia, se plantea monitorizar cada una de las etapas de la preparación de los pedidos. Entonces, en ese momento, encontramos a torsar nuestro camino y decidimos afrontar este desafío de registrar cada uno de los picking o eventos que ocurren en la cubeta en la que se entrega el medicamento a la farmacia. ¿Qué es el principal beneficio del proyecto? El principal beneficio del proyecto ha sido la mejora de la confianza y de la relación entre nuestros socios, clientes y Vida Farma, porque ellos mismos son los que nos llaman pidiendo que chequeemos las imágenes y la traza de las mismas para saber qué ha ocurrido. En una segunda derivada, lógicamente, hemos reducido los errores de preparación del pedido porque hemos mejorado el tiempo de respuesta a la hora de ver qué ha pasado y es el propio socio el que nos reporta la incidencia. Lógicamente, también, hay un importante ahorro económico en cuanto a costes de devolución. Esta solución la hemos implantado en la gran mayoría de nuestros almacenes. En concreto, 19 almacenes a lo largo de todo el territorio nacional para un total de 97 equipos, tanto de fotografiado como de vídeo. Porque en su momento hicimos una evolución de los primeros diseños para que los autómatas de alta rotación pudiéramos recoger todas las incidencias que ocurrieran durante el pedido en grabación en la banda central. En Torsa hemos encontrado un partner de largo recorrido en el que ir desarrollando todos los servicios auxiliares a nuestra industria. Con Torsa tenemos la confianza de que tenemos una empresa lo suficientemente flexible y adaptativa para ir recogiendo la evolución a las necesidades que nuestro negocio necesita.